¡Ey que! ¡Past chableros! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Salford Y vamos a continuar Estamos hoy en mes de noviembre Y hoy, hoy entraremos en mes de diciembre Ya en mes de diciembre, en mes de enero Es momento de empezar a ganar partidos ¿Vale? Siendo claros, siendo claros Es momento de empezar a ganar partidos En el anterior episodio me di cuenta de que solo hice dos partidos Solo hice dos partidos, pero entre renovados jugadores y... Y los jugadores nuevos que llegaron Aunque tenemos un nuevo equipo titular y nuevo equipo suplente Pues, claro, pues... Pues eso, pues se comió el episodio Aquí tenemos el 11 ¿Vale? El 11 que, bueno, pues va mejorando Ha llegado López, ha llegado Edwards, ha llegado Volatí Y este es el 11 suplente Donde ya tenemos varios jugadores que... Que, bueno, que no son random Y que, por tanto, tienen más de 15 de media Vale, pues esto es lo que tenemos Tenemos los tres arriba, un centrocampista El lateral derecho y el portero Y aquí tenemos equipo ya completo Vale, me falta aquí un cambio Y es que Benítez, que es medio derecho Que lo teníamos jugando de extremo izquierdo Lo vamos a meter de lateral, ¿vale? Y Granero como lateral suplente Ya que Benítez no va a ser el titular en el extremo izquierdo Pues pasa el lateral Total, tenía Granero que era medio derecho también Así que no va a haber mucha diferencia Vale, comenzamos hoy contra el Swindon Y en principio Es un partido en casa Igual se puede sumar algo También mirad la clasificación Porque no estamos últimos Último está el Cambridge Así que, bien Bien en ese sentido Vale, en el sentido de que seguimos perdiendo todos los partidos O prácticamente todos los partidos A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Vale, pasa que el I está sancionado Y el juego ha puesto a Ávila Hombre, Ávila no sé si es el mejor jugador Para jugar de medio centro defensivo Pero Vamos a tirar Y con suerte Madre mía, con suerte digo Con suerte digo Nos meten 5 en casa Madre mía Iba a decir Con suerte sumamos un punto Pues sí que tendría que haber tenido yo suerte 87 de valoración de manager La valoración de manager No para de subir No tiene ningún sentido, ¿vale? Pero Pero que Que yo no me voy a quejar A ver Archimartin Que quiere jugar Archimartin Yo te estoy entrenando Porque tienes mejor potencial Que nuestro Delante actual Moyano Y la idea es que tú Suelgas el titular Pero para eso Tienes que mejorar A ver, es muy frustrante No formar parte del equipo Sé que no soy uno de los mejores jugadores Así que podría irme a cedido a otro club Es tu mejor opción De hecho está transferible La idea es que salga Tras pasado Pero Es una idea que Que me ha rondado la cabeza ¿Por qué no coger a los jugadores random Y cederlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, igual el juego no me deja, eh Igual el juego no me deja de quitar ¿No me deja de quitar los transferibles? Bueno Iba a poner los cedibles Pero el juego no me deja, pues Que no me deja Que no me deja Que no me deja de De quitar los transferibles Pues nada Pues transferible Pero ya está No puedo hacer imposibles A ver Ha habido Llegadas nuevas Por tanto debe haber Entrenamientos nuevos Volati Tiene 60 y media en portería Podríamos entrenar A Benítez Benítez Que está actuando De lateral Siendo extremo Benítez ¿Dónde andas? Aquí Oscar Benítez Vale, entrenamos a Oscar Benítez Tengo entrenando Si no me equivoco A los dos centrales Gutiérrez y Johnson Que siguen siendo los dos centrales En el medio Guay Está entrenando Vale Y nos faltaría Un jugador que estamos entrenando aquí Que es Martin Vale Compro Compro esta Estos cinco Gutiérrez Llega a 50 y media Por fin Y ahora Martin Suba 56 Y Johnson A 53 El tema de la futura promesa Me he acordado De que se me olvidó Cogerla en el anterior episodio No he ojeado todavía Futura serie ¿Verdad? En esta temporada Diría que no No, no, no Acaba de llegar aquí el mensaje Vale Solo se puede coger uno por temporada Y el de esta temporada Va a ser este de aquí Vale Bueno Ya nos llegará el informe O lo que tenga que llegar Bien Pues ahí llegará el informe Del jugador este Que va a ser la hostia Y que veremos que En que posición juega Sería lo suyo Lo suyo Sería que fuese central Lo suyo Es que fuese central este jugador No depende de mi que sea central Pero ojalá Ojalá fuese Fuese defensa central Porque es donde más carencias tenemos De lejos Bien Nuevo partido McElesfield Town Equipo que nos saca Un punto A ver Dentro De que es complicado Sumar puntos con nuestro equipo A ver Ya Ya estamos en un punto En que tenemos Varios jugadores ya De 60 de media Ya tenemos un equipo Que yo creo que al menos Competir al McElesfield Que está Antepenúltimo Yo creo que por lo menos Deberíamos competir el partido Y hablo de Sumar un empate Joder 1-3 Tío Pero 1-3 Pero que equipo tiene el McElesfield Pero que equipo tiene el McElesfield Que está Antepenúltimo Pero que equipo tienen Que están Antepenúltimos Que equipo tienen Pregunto en serio Tío Que equipo tienen Para ganarme 1-3 De verdad No podemos competir a un equipo Y que nos sacaba un punto Es que aquí no puedo ver las medias Es que aquí no puedo ver las medias Pero Es el McElesfield Es que es el McElesfield Es que No sé Voy a buscarlo en ShowFIFA ShowFIFA.com Todo el mundo pregunta ¿Dónde miraba los potenciales? ShowFIFA.com No me pagan Pero Es la mejor página que hay Que creo que diga A ver A ver Teams Vamos a buscar teams Equipos El McElesfield McElesfield Town Valoración media del McElesfield 61 La valoración media de mi 11 Es 61 No No nos vamos a engañar No es Pero No anda muy lejos No anda muy lejos Con las últimas incorporaciones Entonces No entiendo esa gran diferencia De nivel que todavía hay Entre los peores equipos Hablo de los peores equipos Y el nuestro Este Ricardo Pastore Acaba de subir del filial Y ya me estaba pidiendo aquí Minutos y cosas Aún no puedo creer Que estés contando tanto conmigo No Es que no te lo creas No te lo creas No te lo creas Vale Tenemos partido contra Contra nadie Contra nadie Hemos entrenamiento Eso me gusta Los entrenamientos me gustan Porque Mis jugadores progresan Y No sé En algún momento Empezaremos a ganar A ver El ascenso para esta temporada Yo creo que esta casi imposible Pero para la siguiente Será el objetivo Vale Es muy frustrante No formar parte El Southport Tira la casa por la ventana Con random ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿De qué está hablando? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Deja de hablar ahí A un micro Sin decir nada Ponme un texto Por favor Me alegro mucho Me alegro mucho De haber recibido tanta confianza Está exultante Además he sorprendido Por gozar de una oportunidad El Southport Vale Bueno Es que este jugador No sé cuánto ha jugado Pero Poco mucho A ver Jugador random Bueno Otro de ellos que se queja El lateral derecho ¿Podría irme cedido a otro club? Sí Sí A ver Está muy bien eso Pero es que no te puedo poner Cedible ¿Sabes? Eso ya no es problema Mío Informe sobre filial Vale Y el ojeador ha vuelto Vale Tenemos Tenemos jugador Hola A ver Me ha metido Este es, ¿no? Pedro Álvarez Bueno A ver Pedro Álvarez También, pero También, pero Tampoco López es mejor López es mejor Bueno Tenemos a Pedro Álvarez Medio izquierdo portugués A ver Es este jugador Si o si No puede ser otro Porque este jugador Es portugués Y yo no mando Ninguno ojeador a Portugal Bueno, a ver Está bien, pero Sin más ¿Me mejora el extremo izquierdo? Sí ¿Puedes jugar en otra posición? Pues Me gustaría Medio izquierdo Extremo izquierdo Y ha salido con potencial malo Pues este jugador A mí no me soluciona nada Pedro Álvarez Yo lo siento mucho Pero es que a mí no me está solucionando Absolutamente nada A mí este jugador No me soluciona Absolutamente nada ¿Tiene más media que Edwards? Sí Pero también tiene menos potencial Este jugador a mí no me soluciona nada No me soluciona Absolutamente nada Podría llegar a tener 88 De potencial Pues se ha quedado Menos 80 Lo voy a poner Lo voy a poner Porque es mejor que Edwards Pero Pero a poco que Edwards Entrene o Sin entrenar Solo con jugar Dos partidos Vaya subiendo Pues este jugador No va a tener ningún sentido Que esté aquí Igualmente lo voy a poner Como digo Lo voy a poner Pero bueno Ha sido una decepción Absoluta Todos Diciéndome Futura promesa Futura promesa Pues promesa estrellada Estrella estrellada Está bien Sin más Es un jugador Que ahora mismo Me puede aportar Porque tiene buena media Pero ya está Es que no tiene potencial Es que ha salido Con mal potencia Ahora que quiero yo eso Bueno Entrenemos aquí a estos jugadores Gutiérrez 51 Bien Gutiérrez Bien joder Johnson 54 Bien White 55 Bien Están subiendo los jugadores Que menos media tienen Del once titular De hecho No sé si son los únicos Cuatro Que están por debajo de 60 Benítez Johnson Gutiérrez Galeano también Lateral izquierdo Y White Son cinco jugadores Por debajo de 60 Podría poner a Galeano Betamartin Podría hacerlo Podría hacerlo Pero Galeano No tiene buen potencial Y de media Tampoco es que esté muy mal Teníamos informe De filial Había algo interesante No, no No he mirado mucho Había algo interesante De filial Bradley Edwards 50 de media Medio centro defensivo Podría subirlo Para suplente Pero poco más Aida Murphy Extremo No me aporta nada Aida Morris Centrocampista A ver Tiene 43 Medias De momento No voy a subir a nadie Ahora Como tendremos Informes ahora nuevos Y todo eso Tendré que fichar Jugadores para el filial Haremos sitio Pero ahora mismo Con lo que hay ahí No me interesa demasiado Aquí vamos a hacer limpia Bueno Pedro Álvarez No lo voy a poner transferible Pero vamos Que Que me interesa Más bien poco Takar No lo puedo vender Pero sí puedo vender A Henry Jackson Y sí que puedo vender A Manuel Soria No sé cómo van a estos jugadores De potencial Sinceramente Pero de media Ahora mismo Pues es que no me aportan nada Venga Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No sé qué potencial van a tener Igual tienen un potencial De la hostia Y yo los voy a vender Así que No No los voy a vender Pero sí los voy a poner Cedibles Sí los voy a poner Cedibles Pues para intentar Ahorrarnos el sueldo Y no sé Pues que los jugadores jueguen Básicamente Que tengan minutos En otro equipo Ya que aquí no No van a tenerlos ¿Me dejas ahora A los jugadores random Quitarlos? No, no, no Los jugadores random Se han bobeado Eso sí se van a quedar ¿Qué querés que lo diga? Partido contra el Colchester City Quizás es el partido Que juguemos hoy Quizás Quizás Podría ser, ¿no? Podría ser Aunque también tenemos aquí Un partido contra el Kiro Alexandra y el Oldham Me gusta más ese del Oldham Porque es un partido Entre semana Es un partido Que quizás tenga que jugar Con los suplentes Me gusta más Vale, vamos contra el Colchester City Ah, no Es el Colchester United Tío, me sabe Pues Pues Colchester United Salford City Eso sí Y 3-0 en contra No nos sorprendamos No, no No nos sorprendamos Porque Después de lo de antes Contra el McElfield No creo que ganemos A ningún equipo Al menos hasta dentro de Dos meses Por lo menos Así a ojo Dos meses Vale, estos hay que intentar Tenerlos contentos Y nosotros que Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Y volvemos a la última posición También, eh Ojito a eso Ojito, ojito a eso Aquí, jugador random Quiere darme las gracias Hola, jugador random Eh, ¿quién eres? Es el central El central está dentro De la once suplente Voy a hacer una cosa He dicho que antes He dicho antes Que aquí iba a poner a A Galeano Y voy a poner a Galeano Aunque no tenga Buen potencial Pero, mira Si tiene un buen potencial Me sorprende eso Me sorprende eso Porque si hubiese tenido Buen potencial Desde el principio Lo más normal Es que lo hubiese Entrenado desde el principio Me sorprende, eh O ha subido potencial O yo no lo tenía entrenando Porque no me he dado cuenta Que tenía más potencial Son las dos opciones Que os dais Ya, pues, elegir la que queráis Vale, esos cinco jugadores Ahora mismo Son los únicos cinco Del once titular Que no tienen 60 DM El objetivo es que lleguen a 60 Una vez lleguen a 60 Todos los jugadores Del once titular La idea será que Todos los jugadores Del once titular Lleguen a 65 Empezaremos evidentemente Por los que tengan Un potencial prometedor Y así, pues, iremos Pues, de 60 Primero a 60 Después a 65 Después iremos a 70 Y así hasta que Bueno, pues Tengamos un equipo En condiciones Ya de jugador ¿Qué pasa? Atacar No sé para qué fiche Al indio este La verdad Bueno, a ver En su momento Podría ser necesario Pero ahora mismo Ahora mismo es que me está sobrando ¿Hay rueda de prensa? Esto me huele mal, eh Esto de la rueda de prensa Me huele mal Por si acaso Por si acaso Guardemos Me huele mal Esto de la rueda de prensa, eh Aquí viene una rueda de prensa ahora Me huele raro, eh Me huele raro Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta que tu equipo Parte en desventaja ¿Harás algún cambio importante En el once inicial Para el partido contra el Exeter? Las cosas no suceden De un día para el otro Esa es una filosofía Que tenemos que aplicar A este paso En el salón Claro que vayáis a conseguir Es que aparte La cola de la tabla ¿Podríais arreglar la vuelta A la tortilla? Tenemos que intentarlo Es alforz de Inmerso Una mala racha de resultados ¿Has notado algo Que os ha llevado a esta situación? No sabría Cómo explicarlo No, no sabría muy bien Cómo explicar esto Yo creo que un empate Deberíamos haber sumado ya Llevamos 20 partidos De 20 he jugado 4 Y de 4 he ganado 4 Vale, está ahí todo correcto Pero yo creo que deberíamos Haber sumado al menos un empate Al menos un empate, tío No estoy pidiendo nada Del otro mundo, tío Un empate Un empate, ¿sabes? Uno de estos partidos en casa El partido contra el McElfield, tío Un empate Por lo menos Salforex en Tencini Y Y Y Vale No, no vale No, eso todavía rota, tío Pero bueno Mejor hecho con 0-3, ¿no? O que un 1-3, ¿no? Que vivimos contra el McElfield Nos acercamos al empate Pero No llegamos a conseguirlo Es un sí Pero no En fin Seguimos progresando Y ahora mismo Lo más importante ahora mismo En este momento de la serie Son los entrenamientos Y que estos jugadores Vayan subiendo Y que lleguen jugadores Con grandes medias De tuviendas potenciales, ¿no? Y ahora mismo que sale Un defensa central De 60 de media en el filial Pues oye Pues suba el primer equipo Y es titular, ¿no? Entonces ahora mismo Lo importante es eso Que vayan saliendo jugadores De la cantera muy buenos En cuanto a media Sobre todo No tanto potencial Y Y en los entrenamientos Los entrenamientos son clave Los entrenamientos son completamente clave Eh... Dos Dos mensajes ¿Qué? ¿Qué pasa? Gracias por escucharme Y aumentar mi presencia No ha jugado Pero vamos que... Quería de la gracia Pues de nada Os digo de nada a los dos Pero vamos que Que no me suena que hayáis jugado El tema de las conversaciones ¿Había visto yo Que se podía conversar con los jugadores? A ver Llamadme loco Llamadme loco Pero Había visto yo Igual me estoy confundiendo Había visto yo Que la actualización esta nueva Se podía acceder a A las conversaciones Es el menú de plantilla No sé dónde está esa opción Pero no Me parece a mí Que se lo he inventado Me parece a mí Que esto Esto se lo he inventado Aquí ven los goleadores Del equipo Solo tres jugadores Han marcado más un gol Eso define bastante El nivel que tenemos Lamentable Absolutamente lamentable Lo bueno es que La valoración de managers Se estaba manteniendo arriba Y eso a mí De momento Me parece perfecto Es que a ver Hacemos lo que podremos Tenemos el equipo que tenemos Y el objetivo es No acabar entre los últimos puestos El Kriwa Exsandra Que está cuatro puestos Por encima Solo me saqué seis puntos Cuando me pongo aquí a hablar De otra cosa Esperando que avance Y no avanza Me pone un poco nervioso Eso No No os voy a engañar Oferta de sesión Por Manuel Soria Venga Llevaoslo Llevaoslo Sesión corta Y llevamos a este jugador Que ahora mismo Pues No tiene sitio Es que no tiene sitio Es que igual es bueno Pero es que ahora mismo No tiene sitio Este sí Francisco Campos Tú si tienes sitio Dime que eres medio centro Por favor Que te estoy viendo ahí Medio centro Media punta Extremo derecho Por favor No seas de posición principal Extremo derecho No seas de posición principal Medio centro Que puede jugar en banda Por favor Francisco Campos Pinta muy bien este jugador Pinta muy bien Ya solo por la media Es que no es tan importante Es lo que decía antes No es tan importante En este momento potencial Como la media Eh ¿Qué edad tienes? Segundo delantero Mmm Ah Segundo delantero Segundo delantero Lo voy a quitar Evidentemente Pero segundo delantero Eh Me tiré un poquillo para atrás Eh Voy a subir a Aida Morris Que es medio centro Al fin y al cabo Aunque no sea muy bueno Pero No tengo medio centro Suplentes Bradley Edwards Más de lo mismo Pero medio centro defensivo Y Aida Murphy Que por potencial Ya este jugador Sabemos que por potencial Va a ser una mierda Así que lo voy a poner Transferible directamente O no Quizá por edad Es conveniente Que lo ponga aceptable Eh Claro si Voy a fichar ahora mismo Jugadores que tengan buen potencial Porque no vamos No vamos muy sobrados de espacio No vamos muy sobrados de espacio Eh Me gustaría acceder al filial Pero No puedo Mira Esto es 12-75 Que Tampoco parece que tengan Mucha media Los voy a ir largando Y ese 82 Que es portero Lo vamos a dejar ahí Que no hay prisa Más jugadores Horacio Sánchez Vale pinta bien Eh Luis Mendoza No pinta nada mal Pero Pinta mal el espacio Horacio Sánchez Defensa central De 60 de media Es lo que estábamos pidiendo Es lo que estábamos pidiendo Claro que sí Horacio Venga sube Sube hombre Sube Ismael Roldán Vale Podría tener buen potencial De media va corto Lo sube Eh Otro más he visto por aquí Manuel Granero De potencial puede ir bien De media No tanto Creo que he hecho el mismo comentario con los dos Pero Pero es que es así Vaya No puedo decir otra cosa Félix Mancilla A ver A ver A ver Están las tres posiciones defensivas Y Y en el medio centro Tienes que ser defensa Tienes que ser Félix Félix Escúchame Escúchame Entendú yo Tienes que ser defensa No te vayas a ir a No te pierdas No te pierdas No te vayas a otras posiciones No te pierdas Defensa Me da igual que en posición Pero defensa Y si puedes evitar Ser lateral izquierdo Mejor Vale Eh Estos tienen todos Buen potencial Tío Mirad el potencial que tienen O que pueden tener Que pueden tener Mejor dicho Roberto Hernández Lateral izquierdo Gracias Gracias Venga lateral izquierdo No era precisamente Lo que necesitábamos Pero si a Félix Mancilla Si a Félix Mancilla Que tiene 60 de media Y mínimo Mínimo 83 de potencial Félix Mancilla Vale 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 Estos informes Estos informes Que han venido ahora En esta rachita de aquí Tremendos Tremendos Y espérate Y espérate Y espérate Y espérate que quedan ahí dos Con un potencial muy bueno Y que vamos a verlos a lo mismo Eh Antes Bueno Antes vamos a seguir Fichando jugadores aquí Eh Callum Cooper Por edad no puedo ficharlo todavía Pero bueno Este lo vamos a alargar Y ahora mismo de aquí Vamos a entrar a la plantilla Filial para ver Porque tenemos nuevos jugadores ¿Alguno con más de 15? Vale Tenemos un par de ellos Con más de 15 Juan Marisca Lateral izquierdo Tomás Bueno Bueno Igual puede jugar en la derecha Y me hace la paño Y Luis Mendoza Medio centro Vale Medio centro Este con mejores potenciales Y mejor media Que el otro que habíamos subido Vale Y esto no ha acabado Porque tenemos a este jugador Que lo voy a fichar Y tenemos a este 86 Que lo voy a fichar ¿Y cómo vamos a espacio? Pues estamos llenos Este es portero Y este con 15 años Lo quedará ahí Vale Pues Ojito Ojito a lo que hemos hecho A lo que hemos armado en un momento ¿Cómo tenemos el equipo de espacio? Porque he subido muchos jugadores No lo creo, tío Clavado, 52 Vale Clavado, 52 Eh Nos metemos en un problema A ver Un problema Sí, sí Sí, sí, sí No metemos en un problema Vale Tenemos que empezar a hacer descartes Pero antes de hacer descartes Y antes de nada Horacio Sánchez tiene potencial Para esto Horacio Vienes a salvarme La serie Horacio Sánchez Viene a salvarme la serie De verdad Viene a salvarme la serie A salvarme Los resultados de este equipo De tan lamentable Mansilla, ¿tú cómo? Félix Mansilla Tiene potencial por destacar Vienen a salvarme la serie Los salvadores de la serie, tío Son los salvadores de la serie, tío Félix Mansilla Y Horacio Sánchez Quedaos con sus nombres Porque es probable Que no salgan del once titular En lo que queda de la serie Gracias Gracias, de verdad Gracias Necesitábamos esto, tío Necesitábamos esto Ahora sí, eh Ahora, ahora estamos Ahora estamos ahí, eh Ahora estamos ahí ¿Lateral derecho ha habido alguno? Porque creo que no Joder, lateral derecho Ni un solo lateral derecho, tío Ni un solo lateral derecho, tío Joder Bueno, a ver Tenemos a Galeano Hernández Maresca puede jugar en la derecha Vale Bueno, Maresca puede jugar en la derecha Y Roberto Hernández también puede jugar en la derecha No lo pone Ya sé que no lo pone Pero va a jugar en la derecha Vamos a jugar en la derecha Y ya está Vale, bien Bien Bien, así sí Así sí, vale Pues la serie acaba de cambiar completamente Porque tenemos aquí A la futura promesa Que de futura promesa Tiene cero Pero tenemos sobre todo Sobre todo A dos defensas centrales Españoles Con potencial para destacar Y nos han salido aquí de la nada Horacio Sánchez Y Félix Mansilla Los salvadores de la serie Titulares desde ya Y además con un potencial Con un potencial Que esto va a ser Una locura Tenemos también ¿Qué más? ¿Qué más ha llegado así potente? Luis Mendoza Bueno, no es tan potente Igual no puede parecer tan potente Porque tiene 52 y no 60 Pero Sin duda Un jugador a destacar También Darío Verdejo Mediocentros No teníamos mediocentros Ahora sí tenemos mediocentros También Morri Pero bueno Morri tiene 43 y media Morri se está un poco más atrás Y después ¿Qué más? ¿Qué más ha llegado? Tío Un segundo delantero Si no me equivoco Francisco Campos Vale Mejor potencial que Moyano Que ya es algo Y ahora mismo Tiene más media que Martín Martín no sé Qué potencial va a tener Pero ahora mismo Está mejor Campos Bien Bien, bien, bien Pues Yo creo que aquí Vamos a dejar este episodio Porque es que Si me pongo a reestructurar La plantilla Igual tardó 10 minutos Entonces Vamos a dejar este episodio Por aquí Ya que no he jugado La intención era jugar Otro partido Pero claro Es que no salta aquí el informe Y nos vienen estos jugadores Tío Y hay que dedicarle su tiempo Su espacio Vale Pues en el siguiente episodio Jugaremos contra la Ozan Sí o sí Y ahora Es que tengo ganas de acabar Para ponerme a preparar el equipo Ver cómo va a quedar eso Y en el siguiente episodio Por supuesto Veréis cómo queda la plantilla El titular Y el suplente Porque yo creo que ya Más o menos Vamos a poder llenar Un equipo titular Y un equipo suplente Enteros Enteros Vamos a tener ya 22 jugadores De sobra Así que nada Os he ojo por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Madre mía Lo que se viene con el Salfor Adiós